¿Está en ese proceso usted? No, ya nos regularizamos. Ahorita ya la escrituración ya sale posiblemente en los dos hermosuras. Esto fueron encontrados aquí, aquí a unos metros acá abajito. Fueron encontrar estas... Como jeroglíficos, ¿no? Estas piedras, no. Estas piedras se usaban para... Se usaban como trapiches en... Como piedras de maulet pero grandes, ¿no? Claro, claro. Queremos... O sea, esto debería ser, por ejemplo, me imagino, este parado más... O sea, más que aquí, que tenga un espacio único aquí como... Exhibición. Por ejemplo. O sea, en un circulito puesta la piedra con luces de los lados. Porque imagínese, aquí está bonito con el agua y todo, pero cuando el rato tenga... Pensamos acudir a alguna universidad para hacerle la... Un registro. No, no, no. Le vamos a hacer una... Ya, una restauración.